Qué desafío, ¿no? La verdad, cuando me invitaron, nos pusimos a pensar conjuntamente, siempre estas charlas, estos encuentros, tienen que ver con una co-creación, ¿no? Y conociendo este año a los dirigentes, aparte del personal de la cooperativa, también a las otras cooperativas que se están sumando a esta charla, dijimos, bueno, vamos a definir como tres paradas, hiciéramos un GPS, el punto de partida, que es el cooperativismo, como un movimiento en el mundo, no solamente en Enos Fuertes, Córdoba, Argentina, como sistema socioeconómico y también, por supuesto, como decías vos, como una doctrina, pero me gusta definirlo como un modo de vida, una actitud. Básicamente, ese es el primer punto. El segundo, analizar por qué las cooperativas son agentes de cambio, positivos, creemos nosotros, lo vamos a validar con los chicos, lo vamos a conversar. Y finalmente, la tercera parada, la denominamos de espectadores a protagonistas o de espectadores a actores. La idea es que los chicos tengan alguna conducta concreta hoy, en su casa, en el cole, en el curso, en la cooperativa escolar o donde ellos consideren pertinente. Por ahí, los chicos o todos, en la casa, en el diario de qué hacer, bueno, instrumentamos algunos principios cooperativos, quizás sin darnos cuenta. Absolutamente, más, yo siempre cuando doy ejemplos de cooperativismo, no hablo solamente de cooperativas, hablo del club, hablo de la cooperadora escolar, hablo de la biblioteca, a lo mejor del sindicato, de la agrupación gaucha, no conozco exactamente las instituciones de alma fuerte, pero sí, de alguna manera, cuando festejamos el día de las cooperativas, el primer sábado de julio, también festejamos aquellos actos, aquellas conductas, aquellos valores que se ponen en práctica en un montón de instituciones, digo, voy a la célula básica, que es la familia, y de ahí para arriba, quien se sienta dentro de este movimiento, o con esos valores. Y hay una palabra muy linda con la que vamos a trabajar con los chicos, que hoy no es tan fácil hablar de valores, ¿no? Y a título personal, lo digo, esto nos cuesta en casa, nos cuesta en nuestros cursos, pero la idea es que se vayan con la pregunta y, si es posible, con la acción. Tenemos un ejemplo en un lugar como este, chico del interior, donde se abre como un abanico del sistema cooperativo en tres cuestiones distintas que hoy están presentes. La cooperativa de servicios públicos con servicios a la población, el banco Credit Coop con un servicio financiero, y la cooperativa agropecuaria sabemos que es destinada a lo que es el agro. Y están las tres presentes. Absolutamente, les agradecemos a las tres que se hayan integrado, como lo dicta al principio, se hayan puesto de acuerdo y hayan querido participar o sumarse o involucrarse en esto. Que abren un espacio para los jóvenes. Vos me planteaste esto al principio, me parece muy interesante que la charla se haga con todos los públicos, ¿no? Con los dirigentes, con el personal, con los líderes de opinión. Tal vez el día de mañana con el entramado organizacional del más fuerte, ¿por qué no? Porque hay que escuchar, hay que interpelar también a los distintos públicos asociados, vínculos que tenemos. Y a mí me encanta trabajar con jóvenes. Y celebro que las tres cooperativas hayan tomado esa decisión en un día tan lindo. Hoy está frío, pero vamos a poner calor juvenil si se quiere, ¿no? Haciéndolo más amplio, ¿sigue siendo el sistema cooperativo una opción, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo? ¿Y si lo comparamos con décadas anteriores? Es una pregunta que tiene un montón de posibles respuestas. Yo les voy a decir a los chicos que crean en lo que les voy a decir y también que descrean. O sea, que sean críticos, que desarrollen su pensamiento crítico en función de que el movimiento tiene un montón de contradicciones como lo tiene cualquier movimiento humano o cualquier doctrina, ¿no? Pero yo creo que hay excelentes ejemplos a nivel local, provincial, nacional, internacional, de que si no nos juntamos, de que si no nos esforzamos y nos ayudamos entre nosotros, la cosa es más difícil. La vida sin ayuda es más difícil. Si nos ponemos más en doctrinario, el esfuerzo y la ayuda son los dos pilares del cooperativismo. Y yo me pregunto, che, ¿y no son de la vida? Yo cuando doy clase me pregunto, che, ¿cuál es tu parte de esfuerzo que te toca a vos? ¿Cuál es mi ayuda? O a lo mejor, ¿cuál es tu ayuda para dar una mejor clase o dar una mejor charla o dar un mejor encuentro o a lo mejor proyectar algo concreto? Ya sea una huerta o alguna revista, algo con las redes sociales digitales. Vamos a ver qué plantean hoy los chicos. Y sí me quiero detener un tema. En la gran mayoría de las comunidades donde estoy trabajando y que co-creamos con docentes, con dirigentes, con medios de comunicación, porque también ustedes tienen un rol sumamente interesante, che, seamos cooperativistas con el buen trato. El buen trato tiene que ver con decirle no al bullying, en tratarnos bien, un principio básico de pueblo. Yo también soy de pueblo, soy un defensor acérrimo de la vida del interior del interior. Porque cuando uno va a Capital o a otro país, che, te dicen, ¿de dónde sos? Yo soy del interior del interior. De Córdoba, no, de un pueblo, de una ciudad chica. Y creo que tenemos códigos muy parecidos. Y yo recién charlaba con Omar, con Martín, ahora charlaba con Marcelo. Me parece que el buen trato es algo que tenemos que recuperar. Y con esto, con el diálogo, charlando, profes, estudiantes, que no está fácil porque sabemos que las redes sociales digitales, la tecnología nos juega ahí un rol muy importante. Y creo que tenemos que utilizar esas mismas redes sociales digitales a favor para integrarnos y para estar más cerca del otro y no para destruirlo, hacerlo sentir mal, sacarlo del grupo de WhatsApp o matarlo con una foto o un meme que lo lastime.